¡Hey! ¿Cómo están cantitos? Espero que estén de lo mejor, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de Resident Evil 3, justamente donde lo dejamos la parte pasada después de acabar con Carlos y encontrar a Jill, bueno no encontrar sino que cambiar a Jill y encontrarnos con que pues el tren se descarregla o no, después de que una bomba explote en un tren es lo que usualmente pasa, no sé si lo hayan intentado alguna vez pero pasa, ya lo sé. ¡Carlos! ¡Ven! ¡Carlos! ¡Oh, maldita! Supongo que estoy fuera de rango. ¡Oh, maldita, maldita, maldita! Sabemos que ese grito no puede ser bueno. Algún monstruo gigante de tres metros sabe significar. ¡Oh, maldita! Pero que ahí va. Bueno, es un ser, listo. Se está incendiando y lo primero que hace es echarse al agua. Carlos, responde. Sí, ¿qué pasa? No lo conseguimos. El tren se descarregó. ¿Se descarregó? ¿Alguien murió? No, todo el mundo está muerto. Mihael, todo el mundo. Oh, mierda. Nicolai nos dejó para morir. Espera, ¿qué? ¿Qué diablos? Madre de eso. No, no, no. Corre, corre. ¿Por qué me ponen a correr también porque soy medio pendejo? No dejen que termine de correr. Corren automáticamente. Ayuda. Ahí está. Tú me lo vas a pelar. Yo me retiro de aquí. Oh, shit. Este me lo sé. Jala, verga. Eh, tranquilo. Sé que tú no oyes nada, pero a mí me estás dejando sordo. Oh, shit. Se olvidó por un momento que podía brincar. Tengo un regalo para ti. Es azul, brilla mucho y hace pum. Ven para acá, ven para acá. No te va a pasar nada. Oh, shit. Oh, no, brilla. Otra, Jill. Y otra, otra. Ándale, así, así, así. Creo que hay algo muy arriesgado en este plan que me estoy diciendo. No. Puto. Échate para atrás, oh culo. No. Shit. Oh. Madres, 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 madres. Cúbrete rápido, Jill. No, no, no. No tienes tiempo para aturderte. Échate esto. Ándale, sí, mero. Pero, ¿qué haces tú? Oye, es en serio cuando te digo que esto es en serio, ¿sabes? O sea, no te pongas a correr alrededor de mí. ¿Qué te pasa? Esto es un insulto para mí. Pinche vato. Yo estoy aquí tranquilamente peleando contra él. ¿Y se pone a correr alrededor de mí? Como si yo fuera un juego, pinche puto. Vente, culo, vente. Acá no tienes huevos. Ahora, 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 ahora. Tampoco, tampoco, tampoco. Bueno, como quiera. Está bien. ¡Sigo vivo! Sí, exacto. Y es lo que estoy intentando, pero dame tiempo, por favor. Tengo que pensar en cómo acabar con un monstruo que corre por las paredes. Mide más o menos cinco veces más que yo. No. Ahora, puto. Ahí te vas a quedar. Pélamelo. ¡No! ¡Shut! Está bien pues, está bien. Mira, dialoguemos, dialoguemos. Mira, no tenemos por qué llegar a tanto nivel de agresividad. Tengo algo que le va a gustar mucho. Lo malo es que tengo que... ¡PARARLO! ¿Cuánto más vas a tardar en callarte la chingada? Se abarán nunca, se abarán nunca. Pélamelo. ¡Ay, ya no tengo balas, ya no tengo balas! ¡Ah! ¡Ahí está! El huevo me la peló muy rápido. Ya está, estuvo bien fácil. ¡Aja! ¡Puta! Y si. Agüesta todos los días, o sea, no me sorprende. ¡Vamos! ¡Vamos! Así que aquí estás. No te vas a levantar, ¿verdad? No pasa ¿Cómo quedaste así? Ok, supongo que eso es malo Cállate hijo de tu puta madre, esto es tu culpa Tú y tu empresa se van a ir a la chingada Uy, le dio rabia a Jill Mi héroe viene a salvarme una vez más Uy, le doy a la chingada Uy, le doy a la chingada Lo está en la chingada, espérate Llegué, Jill. Voy a obtenerle la vacuna. Tyrell, ¿dónde está Bard ahora? Tiene que ser el labio en la parte. Quédate frosty, estoy en mi camino. Capítulo. Voy a seguir adelante. ¡Coronavirus! Esperemos que ese no sea el doctor al cual estamos buscando. Adiós, putos. En efecto. ¿Es en serio lo difícil que es apuntar con esto? No, puede ser. ¡Oh, puta madre contigo! ¿Ya? ¿Ya? Ya podemos avanzar tranquilos. Ok, este hospital es demasiado tétrico. O sea, quiero decir, ¿por qué en todos los apocalipsis se va la luz? Bueno, versión videojuegos. ¿Por qué se va la luz? No, o sea, no tiene sentido. Tan siquiera podía... No sé, prender un foquito o algo para... ...poder avanzar sin miedo a que me acerque un zombie que no pueda ni siquiera ver. Bienvenido a la oficina del Dr. Nathaniel Hart. Por favor, dame a sus noticias claramente en el intercone. ¿Una grabadora para qué? Esa es la grabadora que reproduce cintas de casete si tuviera una. Ok. Creo que se me da la... ...una indirecta. No sé, quizá. A que tengo que buscar una reproductora de casete. Dr. Bard, ¿estás ahí? Estoy aquí para rescatarte. ¡Abre la puerta! No hay voz de voz. ¿Voice de voz? ¿Qué tipo de sci-fi es esto? ¡Oh, Lord! ¿Piensan venir o voy yo? ¿Tú qué? ¿Cuándo te tiras? Gracias. ¿Y usted, buen hombre? Al suelo. Gracias. Nice. ¡Oh, Lord! ¡Shit! Dije, lo vi. Sé que se va a levantar, pero no pensé que fuera tan brusco. Así. Muchas gracias. Ojalá le pudiera abrir para matar a la dura una vez. En vez de que me fuera a salir después. Ah, como chingan con los pasadizos. Así. ¡Oh, Lord! Pincho gente. Supongo que ese que venía así de ruedas y se dio un putazo, ¿no? Supongo. Gracias. Ok, cada vez que avanzamos en este hospital. Llegamos a un lugar más oscuro cada vez. Y con los zombies también. Nadie se va a despertar por aquí. Es como si todos estos días los hubiera matado a alguien más antes. Podría suponer que fue el doctor quien acabó con la no muerte de estos zombies. Pero pues, aquí también tienen identificaciones ID. Como las que usábamos en la comisaría. Para abrir puertas, no sé si se acuerdan. Aquí también tienen de esas. Y al parecer tengo que buscar dónde están. La pista que me dieron es que se perdió una en el patio. Entonces, supongo que vamos para el patio. ¡Oh, shit! Me lo quería bajar. ¿Qué haces pensar que yo quería pasar para acá? Yo pensé que iba a explorar nada más la ventana, no que ibas a brincar. Carlos, me engañaste. ¡Oh, shit! ¿Estoy loco o vi algo pasar? Llegame, ¿qué no estoy loco? Ahí está. No te vas a levantar, ¿verdad? Me quisiera poner este sombrero, pero el juego no me deja. Chale. Perdón, vamos. Chale. Un poco más tarde Corre Carlos, corre Ok, esto no era precisamente lo que estaba esperando Pero corre ¡A la abri! Pásale, 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 pásale No, no, pásale, a mí no me engañas, hace rato te vi entrar por una puerta de ese tamaño Entra ¿Qué, qué, qué? ¡Oh, shoo! Ay, vi como que había llegado otra vez ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Me dejé sin balas, ojete Solo me queda uno, pero... No tengo nada para confrontarlo Oh, shit No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas Entra, 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 entra Te espero aquí, te espero aquí, ok, culo Jalas o qué, culo, jalas o qué ¡Hola! ¡Oh, shit! Ok, ahora son tres zombies los que están ahí Y ya tengo precisamente algo con que confrontarlos, así que Voy a tratar De pasar aquí Que no haya ningún zombie Ok, ya tenemos muy bien ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Sigue ahí meditando sobre la vida ese güey ¡Listo! ¡Finch your head! ¡No se quería morir! Cinta de casete Cinta de casete, muy bien Podemos poner esto aquí Una grabadora que reproduce cintas de casete Tiene una cinta dentro En la que pone grabación del Dr. B Para RH Ok, ya sabemos dónde se usa esta, entonces Creo que nos toca volver ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡A chingar a tu madre! ¡Ahí te vas a quedar! ¡Oh, bueno! Tú fuiste el que quiso morir sin pelear, yo no te obligué Y ahora se supone que puedo llevar Que llevo esa grabadora Al segundo piso En la mera entrada donde lo pedía Y ya ser libre de todo esto Ok, cada vez que vuelvo hay más zombies ahí Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Ah, shit! No tengo tiempo para esas mamadas No tengo tiempo para esas mamadas Todo lo que quería saber Fue lo que los documentos estaban haciendo en tu oficio en el primer lugar ¿Quién crees que estás hablando? ¡Soy un maldito Nathaniel Barnes! ¡Suscríbete! Que mínimo hay alguien adentro que no haya hecho todo esto en vano Pues no nadie Pues no nadie Pero... ¡Oh, shit! Y me metieron un tiro en la jeta ¡Bard! ¡Tyrrell! ¡Bard está muerto! Me metieron un tiro en la jeta ¡Oh, shit! ¿Y la vacina? ¡Estoy buscando! ¡Vamos a ver más difícil! ¡Esto tiene que ser un computador, ¿verdad? Ok Ok, lo que decía la carta era Es que lo habían invitado a una fiesta el... Jueves... Seis de septiembre Algo así No me acuerdo muy bien Eh... Y al parecer El que le envió La invitación O sea, porque era una invitación general Pero el que le envió la invitación específicamente a él Es... Alguien que quería acabar con sus experimentos Con su droga No sé, yo... Supongo que se refiere a lo de los zombies O a lo mejor es lo del... Las ranas estas gigantes Ok, yo básicamente le hablaba de lo que... Lo que... Lo que es en la carta Hablaba de que... Él es Greg No sé quién es Greg Es el futuro del país Porque es el único que tiene la cura Y el que es el verdad Que yo pueda secundular Y darme la verdad Un pequeño Un gran honor De mi nombre Todo el mundo Lo cual comenzó Llega Un lanzamiento El vacío El T-virus El T-virus El empleado El Umbrella Corporación Enginiado este virus Y le pedimos Mi equipo Para desarrollar Un vacío Que hicimos Seguimos De este vacío Here in my office, the rest of it is stored underground But those sons of bitches in the board They want to destroy it They don't want the world to know what they've done So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed No, I'm not a fool I know they don't want me to My God, she knew all along And she trusted me anyway Okay, I think I'm going to leave it here for the episode of today No sé qué vaya a ver detrás de la puerta Pero se ve ya tenso Entonces, nada Si el video te gustó, dale like Si no te gustó, dale lo que sea Si te gustó mucho, mucho, suscríbete Si te sacó alguna sonrisa, no olvides compartirlo en Twitter y Facebook Mi Facebook, Twitter e Instagram están abajo en la descripción, como siempre Y nada Les digo, les repito, no olviden cuidarse del coronavirus Entonces, lávense las manos con agua y con jabón Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!